...en la última Champions League, más de 43 goles para el Fulham, como figuras buscando la sorpresa. Ahora viene el balón sobre el sector derecho, mete un muy lindo taco, llevó a un Félix en el área, penal, 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 penal sobre Cristiano Ronaldo. Penal, dice el árbitro Ismael Efat, que se lo llevaron puesto a Cristiano Ronaldo, dice que hay penal de Mohamed Salizo en 62. Le puso todo el cuerpo el hombre de gana, Mohamed Salizo en el número 4, a Cristiano Ronaldo cuando se iba en carrera rumbo al área, lo bajaron al número 7 y tiene la posibilidad Portugal con este tiro penal de abrir el marcador en 62 y medio de la segunda, de tiempo corrido. La jugada ha generado polémica, está siendo rodeado totalmente el árbitro por los jugadores ganeses porque es un choque que lo corta Salizo. Salizo es mitad hombro, mitad de espalda, esa jugada que deja la duda que según donde impacte Salizo es si era penal o no. Y ya la tiene bajo sus brazos el 7 mientras pasa el tiempo, menos obviamente en el VAR analizan si corresponde o no revisar la jugada. Cristiano Ronaldo tiene el balón debajo de su brazo y los jugadores ganeses siguen discutiendo en el árbitro. Un penalcito es el comentario aquí por lo bajo pero volvemos a lo mismo de hoy temprano, jugadas bastante suaves, bastante de estas características se han cobrado varias en lo que va de este Qatar 2022 y esta no ha sido la excepción. Minuto 63.40 parece ratificada entonces la decisión que tomó en cancha el árbitro Ismael Efat va a patear Cristiano Ronaldo. Va el bicho, va el goleador histórico de Portugal, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. Se para frente a Lauren Atitzigi, tiene todo para ganar el arquero Ganes en esta situación porque el favorito, porque lo lógico sería que Ronaldo lo haga. 64 minutos y el 7 se para para definir. Mira el árbitro Atitzigi se mueve en la línea del arco, le apunta, le pide a su palo izquierdo. Ronaldo, gol, gol de Portugal, al palo derecho fuerte le reventó el arco, gana el elenco de Fernando Santos, Portugal 1, gana 0, Cristiano Ronaldo, gol. Pierna derecha del capitán del conjunto portugués, al palo derecho del golero, remate fuertísimo, nada que hacer para Atitzigi en el conjunto de gana. Abre el marcador Portugal desde el punto penal, abre el marcador Cristiano Ronaldo y le pone algo de justicia a lo que ha sido el encuentro en 65 minutos que tenemos de partido. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Avanza el elenco Ganes buscando a Iñaki Williams entre líneas, se metió Kuz, llega al fondo del soto, el rebate, gol, gol, apareció el veterano, apareció el hombre de la experiencia, apareció uno de los dos más recorridos internacionales de esta selección Ganesa, apareció Andrea Yeo por el medio, el de borde de uno de los mejores de Mohamed Kuz por izquierda, toque al medio, no pudo restar Danilo y acaban de empatar las águilas negras, acaba de empatar, gana, gol de Andrea Yeo. La jugada por izquierda del conjunto Ganes y Andrea Yeo para poner el remate y para poner la igualdad ahora en el partido totalmente solo, entró el número 10 con una velocidad impresionante, otra vez recalcar la velocidad que tiene este equipo Ganes, entró Andrea Yeo para poner el empate, para poner la igualdad en este Portugal 1, gana 1, todo igual ahora en Doha. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uri. Gana que ahora habrá que ver, otra vez el partido se le da, pone cuesta arriba del elenco Ganes, habrá que ver si aprovecha a ser alguna de las últimas variantes, pero la perdió en salida increíblemente, parté y arrancó una contra y la metieron en línea para William Carvalho, gol, le hago, era, gol, Rafael Leao se queda mirando en línea para ver si estaba habilitado o no, la robó, la perdió increíblemente en salida a todas partes y quedó 4 contra 3 en ataque Portugal. Linda pelota, hermosa bola de Bruno Fernández y sobre el sector izquierdo apareció Rafael Leao y está ganando el elenco Luzo, parece ponerle la tapa al partido, Portugal 3, gana 1. Y reaccionó al conjunto de Portugal después de lo que fue el gol del empate de Gana, ahora todo de Portugal el partido apareció por el sector izquierdo, el número 15 del conjunto de Portugal para mandarla a guardar nada que hacer para el golero, para Lauren Satie del conjunto de Gana que se estira completamente, pero nos llega ahora Portugal 3, gana 1, es mucho más ahora el conjunto portugués. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Acá desborda por el sector izquierdo, Babá, Babá tira al centro, gol, Bucari, Bucari, gol, gol, lo pone en partido otra vez a Gana, gran pelota de Mohamed Salissou, parecía que estaba en una salida fácil, pero metió un gran pase, erró Cancelo para mí, tira al centro con derecha y aparece Bucari, y al 1.89 pone en partido Gana, final emocionante. Perfecta, jugada por el sector izquierdo del conjunto de Gana en velocidad, completamente en velocidad del conjunto Ganes, el pase para el número 11 para Bucari, que controla y que la manda a guardar, es impresionante el físico del equipo de Gana, la velocidad que propone en ataque ahora, gana 2, Portugal 3. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI.